Luego vos, ¿eh? Si, chaval, le pido loco a ella, a soltáles a ella con la caja todos y lo está bien. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Vos terminaste el vaso o tenéis que ir por aquí? No, sí. Tac, tac, dada, dada. Vamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias 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 Mili 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 Desmarcate Desmarcate que la pelota es de nosotros Mili Que la pelota es de los hechos, la pelota es una vez un Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ...,... ¡Vamos, Delfín! ¡Legada ahí! ¡De cuatro! ¡Todo loco! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Listo, listo, listo! ¡Bien, bien, bien! ¡Legada ahí! ¡Legada ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, esperala! ¡Bien, esperala! ¡Lleva! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va a ir! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va a ir! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!